Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí al canal. Hoy os voy a enseñar mi rutina de hidratación explosiva. Así que espero que os guste mucho el vídeo y el paso a paso. Gracias por ver el vídeo. 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 ¿Qué? Gracias por ver el vídeo. 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 Bueno, se me ha ido. Bueno, se me ha ido. Pero el que me he puesto para desenredar e hidratar ha sido este de aquí, que es el de Morte Súbita de Lola Cosmetics. Y antes de secarme mi cabello, ya habéis visto que me he puesto la recarga de queratina también de Novex, ¿vale? Y bueno, ya veis el resultado. Os he enseñado como más o menos, bueno, más o menos, no, como me he secado el cabello, lo fácil que ha sido secarme el cabello, lo hidratado que se ve, el peso que tiene el cabello, el brillo, o sea, espectacular. Así que bueno, si tú tu cabello lo tienes, lo sientes súper mega reseco, puedes hacer esta rutina, bueno, la puedes hacer cuando tú quieras, o sea, no, la quieres hacer, pues todas las semanas no, porque pues oye, ponerte la mascarilla en seco, dejártela tantos días y así, pues a lo mejor una vez a la semana, una vez cada 15 días, más o menos. También la puedes hacer con producto de reparar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero eso ya, igual te lo enseño en otro vídeo. Así que nada, espero que te haya gustado mucho el vídeo y que te mando un besito muy grande hasta donde tú me estés viendo. Y como siempre digo, ya sabes que te quiero mucho, que agradezco mucho que estés aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.